Regresemos al tema del fiscal anticorrupción en Guanajuato, que está en proceso de salir, en proceso de que se vote en el Congreso, ya se constituye una terna con inconformidades de algunos de los diputados, particularmente de la oposición, el PRI no está de acuerdo y el PRI preside la Comisión de Justicia, entre otras cosas la diputada Celia González está en la línea telefónica, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para que nos cuente cómo vio esta situación en la que ayer se llevó la sorpresa de que ya había una terna predecidida y que esto había ocurrido en el seno del grupo parlamentario panista, en un virtual secuestro del proceso para elegir al fiscal anticorrupción. Arcelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos, saludar a todos quienes nos están viendo y escuchando ahí en todo Guanajuato y la región, encantada, como siempre, estar en Zonas Franca. Muchísimas gracias, como siempre, Arcelia, y bueno, pues sabemos que hoy diste una rueda de prensa con este tema, ¿cómo estás viendo las cosas? Venían caminando bien y de pronto hay un tropezón, hay mala fe de parte del PAN, hay un procedimiento para sorprenderlos a ustedes. ¿Cómo sientes lo que está pasando en el Congreso? Yo creo que aquí, con un poco del ánimo que teníamos o que teníamos todavía con el tema del sistema total anticorrupción, en donde lo que propusimos en ley, lo jurídico está plenamente sustentado, y que nosotros con esta coherencia también queremos que los titulares sean y parezcan. Y con esta... ¿Sean y parezcan? Sean y parezcan, así es. Independientes y capacitados y probos. Autónomos, autónomos, así es, imparciales, porque van a ser ellos quienes van a llevar a cuenta a los funcionarios y servidores públicos que estén implicados en actos de corrupción. Bueno, Arcelia, ¿qué lectura tan relevante, tan importante, manda el hecho y tan lamentable al mismo tiempo de que Navigio Gallardo, quien ha estado fungiendo varios años como fiscal anticorrupción, por cierto no se le conoce ningún logro, ningún caso relevante, haya quedado casi en último lugar en este proceso, en las calificaciones que el propio PAN otorga? Sí, bueno, nosotros de los distintos perfiles, al principio, bueno, pues ni siquiera para nosotros fue inclusive tema de discusión. Nosotros sabíamos por los frutos, por los logros, porque además se trata de un sistema nuevo que pretende también garantizar y dar credibilidad. Entonces, cuando ya tenemos logros o no conocidos, pues cómo otorgamos credibilidad de que ahora sí va a pasar algo, de que ahora sí que ellos implicados en corrupción van a ser ejemplo y van a tener sanciones. En ese sentido, que también Acción Nacional hizo un conocimiento muy fuerte a nivel nacional, ustedes se acordarán, con el tema del fiscal carnal, en donde la lógica les decía que no debía estar implicado, inclusive no solamente hablaban de... Ricardo Anaya encabezó esa lucha, se colgó de lo que la sociedad civil estaba planteando y le sacó raja política tremendamente. Es cierto. Lo que acá, lo que en la federación resulta un fiscal carnal, pareciera que en el estado es un funcionario con capacidad adscrito a la Procuraduría. O sea, ¿cómo le hacemos con estas dos visiones, no? Tan distintas. Nosotros creímos que con esta visión que tenían a nivel federal sería la misma lógica con la que se aplicaría en el tema del sistema estatal. Es cierto que la convocatoria no venía cerrada a quienes trabajaban en la Procuraduría porque en la primera instancia, pues también además de la capacidad, se pedía que tuvieran experiencia. Sin embargo, a la hora de calificar o de ponderar los perfiles, nosotros creímos que habían perfiles que no estuvieran relacionados en este momento con la Procuraduría, que tenían la capacidad y la trayectoria y que en ese sentido permitiéramos que la autonomía, porque además debo dar un dato importante, el dato fundamental que es la única vez que el Congreso va a nombrar a este fiscal fiscal, después será una atribución del fiscal general. Entonces tenemos históricamente esta sola oportunidad de dar cuentas a la ciudadanía, de decirles a ellos que precisamente en esa exigencia de hoy de no impunidad y de cero corrupción estamos buscando los mejores perfiles que, insisto, que sean autónomos, que sean imparciales y que no tengan esta doble función y que finalmente cuando se trate de llevar por fin a quienes no cumplan con la exigencia de ciudadanos, sean implicados en casos de corrupción, que no sean sus subalternos o sus pares o sus jefes, no tengan esto para no poderlos, o para que no, para que finalmente la impunidad ya no sea un ejercicio, ¿no? Y que ya no sea... Que no obedezca consignas, ¿no? Pregúntense el caso de Isabel Tinoco, que resulta evidente que hay momentos en que no profundiza porque se lo prohíbe su jefe, el gobernador. Algún vínculo, siempre hay algo que no permite y que la ciudadanía ya se cansa de ver esto y entonces no cree en las instituciones. Y si algo que hemos estado formando con tanto cuidado y con tanta expectativa y que queremos que funcione, también, aunque tenga la capacidad y que se ve no solamente en ellos, sino en algunos otros funcionarios, que sí queremos que la ciudadanía vuelva a creer y vuelva a volver a ver, y sobre todo este sistema que hoy le hemos puesto tanto empeño. Entonces, esa es nuestra lógica, por eso votamos en contra de esta terna, creemos que de todo sobresale uno que además de las capacidades... A ver, Arcelia, pero una cuestión que me parece importante, ¿es un procedimiento parlamentario o se encuentra dentro del ánimo de la transparencia con la que se quería trabajar este importante nombramiento? Que esto se lleve al Grupo Parlamentario del PAN, por más que sea mayoritario, solamente una de las fracciones que están representadas en el Congreso, no hay pluralidad, no hay visiones distintas. ¿Esto lo sabían ustedes? ¿Sabían que el Grupo Parlamentario del PAN se iba a reunir a calificar a los aspirantes y a desechar a algunos de ellos? No, hubo distintas mesas, eso es cierto, hubo distintas mesas de diálogo, en donde hubo coincidencias inclusive para quienes tenían las características o que mostraron capacidad no solo en las entrevistas, sino también en los escritos, y que bueno, por currículum igualmente también cumplían. Sí hubo coincidencias en las contestaciones y en la preparación, pero nosotros también dimos ahí cuenta de que la autonomía debía garantizarse también, sobre todo porque no todos son emanados de la Procuraduría, hay distintos perfiles, tenemos de dónde escoger, hagamos de este ejercicio un ejercicio con toda también autonomía e imparcialidad, garanticemos, garanticemos que en este primer nombramiento, por lo menos en el Congreso del Estado, que debe ser contrapeso, que así está diseñado para hacerlo, inclusive siendo del mismo partido del gobierno en curso, siempre tiene que ser y tiene que tener esta decisión de contrapeso, somos tres poderes distintos, y que en ese sentido nosotros lo que queremos es precisamente darle credibilidad, darle sustento, y que en ese sentido, bueno, pues también debo decir que no, las calificaciones que inicialmente se dieron y después yo dije en la comisión, bueno, yo no aporté ningún número, eso también es cierto, aunque sí manifesté quienes me parecían que tenían las cualidades, también debo decir que yo no aporté ningún número para ninguna sanatoria. Correcto. ¿Qué va a pasar en el pleno cuando se vea esto? Hay posibilidades de que, bueno, tenemos dos funcionarios que trabajan con Carlos Samarripa, por cierto, uno de ellos es actualmente el responsable, Juan Iván Luna, de la unidad que combate el robo de autos, y yo no sé si entre las cosas que ustedes evaluaron, vieron cómo ha funcionado, cuál es su eficacia, cuáles son los resultados que ha dado ahí. Sí, bueno, también es parte de la, aunque no es parte de la metodología, sí se analizaron los expedientes, sí se analizaron los currículums y la trayectoria, por supuesto. Lo que pasaría es, ya está un dictamen, un dictamen que, reitero, votó el PRI en contra, que avaló del Grupo de Acción Nacional, y que tendría que pasarse al pleno. Esta atribución la tiene la presidencia de la mesa directiva para subir o no los asuntos que se vean mañana en la sesión de pleno. Entonces, eso es lo que pasaría y se votaría. Sí puede regresarse la terma comisión, no sé si ya lo hayan previsto, perdón. Aquí sí, nosotros abogamos y apelamos a la conciencia de los demás diputados. Es una mayoría calificada que, bueno, pues que le respondamos a la ciudadanía, ¿no? Que dejemos esto, que no lo dejemos inconcluso. Pues si se juntan como frente, tienen los 24 votos necesarios, ¿no? Tres del PRD y uno de Movimiento Ciudadano, les dan cuatro, son 23, más el independiente, que no es nada independiente, están los 24 votos. Más allá de los frentes, yo creo que con qué cara regresamos a la ciudadanía y les decimos que no cumplimos con esta expectativa primaria, ¿no? Primera, que es precisamente ver por ellos y no por situaciones particulares sobre partidos. Insisto, la misma coherencia con la que había en la federación, pues ojalá que persista en el Estado. Bueno, seguiremos en contacto. Te invitaríamos próximamente para que vengas a sacar estudios y seguir platicando, ¿te parece? Sí, justo. Muchos temas que platicar. Te cuento, voy rumbo a Ciudad de México, a la Constitución Política Permanente, a ver también el transcurso del proceso interno en mi partido a nivel nacional. Muy bien, pues entonces vas a traer información y te invitamos pronto. Muchas gracias, un abrazo. Arcelia, gracias, suerte, buen viaje. Salud. Gracias, muy amable, salud.